Hola, buenas. Mucho gusto. Mi nombre es Cindy y yo trabajo, muchos de ustedes me conocen porque yo trabajo en el centro Judy, en la primaria de Saltlersville, y estoy aquí para invitarlos a un evento especial que se llama Día de Hacer una Diferencia. Y los servicios que están incluidos son servicios dentales limitados, asistencia laboral, feria de expulgarción, cuidado de salud, programa de WIC, y mucho, mucho más. Para brindarle un mejor servicio, favor de traer su identificación, acta de nacimiento, tarjeta de seguro social, también traiga su W-2 y otra documentación que necesite. Gracias y nos vemos noviembre 4 de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde.